buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos ya puedes salir de donde estés hoy por petición del sicario 524 y traída por charlie tenemos el escondite fin dirigido por john polson y protagonizada por robert de nilo dakota fanning funky jansen elisabeth chu y amy irving con una duración de 100 minutos del género intriga y terror fue estrenada en el 2005 vamos a mudarnos al norte al campo y qué pasa con emily es un momento difícil para ella es importante que se quede e intente superarlo aquí los recuerdos son como una rosa para ella ahora me dedicaré de lleno a ejercer de padre tengo un amigo nuevo un amigo el escondite trata sobre una familia de tres personas que tienen que dejar atrás el suicidio de la madre y esposa y continuar con sus vidas el padre david coloway es un psicólogo y su hija emily coloway ahora mismo tiene 11 años y tiene que ser tratada por su padre y la verdad es una niña muy rarita la pobre el personaje de de nilo debe haber sido el peor psicólogo del mundo dada su incapacidad total para aplicar cualquiera de sus conocimientos para tratar el problema de su hija de manera constructiva pero él sigue siendo una distracción cuando está sentado allí viéndolo fallar por completo para ejercer un poco de competencia ellos tienen dificultades para superarlo emily aún más aunque sólo sea porque su padre está más preocupado por su bienestar emily pronto hace un nuevo amigo y muy peligroso y no me refiero michael jackson no su nuevo amigo se llama charlie con quien puede confiar y jugar nadie sabe realmente qué o quién es charlie y ese es más o menos el misterio cuando hemos ido al pueblo no un poco antes y charlie está aquí ahora por qué has hecho esto ha sido charlie no es infrecuente que un niño se invente amigos imaginarios david decide trasladar a su hija emily fuera de la ciudad al norte del estado de nova york en una finca en el campo con la esperanza de que un nuevo comienzo elimine sus problemas aunque está claro que emily preferiría quedarse en su elegante apartamento de nueva york emily parece retirarse más y más hacia adentro algo que cambia con la llegada de un nuevo amigo imaginario llamado charlie si bien david es inicialmente escéptico ante la negativa de emily de hacer amigos de verdad acepta la presencia de charlie como parte del proceso del duelo es que no le queda otro colega no pasa mucho tiempo antes de que algunas cosas misteriosas comiencen a suceder en la casa todo lo cual emily atribuye a su nuevo amigo charlie pero la niña se ha vuelto tosca y retraída y no me extraña con el padre que tiene como psicólogo que no pilla ni una hasta yo me quedo cerrado en la habitación a ver la niña apenas habla y muestra hostilidad hacia la nueva amiga de su padre elisabeth lo único que le da alegría es su nuevo amigo pero charlie es una entidad oscura y desagradable y su padre encuentra un graffiti feo en la cortina de la ducha que pone puedes ver ahora y un gato jugado en la bañera de niro cada vez que le ocurre algo acaba poniendo cara de ah bueno entiendo y es reaccionando como un pardillo a todo lo que sucede a su alrededor perdone que la moleste pero no he visto que haya niños por aquí y estoy buscando otros niños para que jueguen con mi hija emily ella te gusta emily charlie dice que si ya basta papá te ha contado que mi mamá murió esperemos que no acabes como ella a pesar de descartar la posibilidad de que charlie pueda ser más que una manifestación del subconsciente de algo sombrio en la psique de su hija se niega a hospitalizarla y en cambio espera que todo termine solo dame dos semanas dice el tío claro claro no mate el tiempo que quieras tú sabrás pero cuando ocurre un asesinato la verdad sobre charlie ya no puede ser más ignorada esta es la pintura típica de numerosos thrillers típico en el hecho de que realmente no aporta nada nuevo a la mesa eso lo hace sonar aburrido pero no en realidad no lo es de hecho aunque pensé que lo tenía todo resuelto desde el principio todavía era bastante emocionante y disfruté bastante la historia pero tiene cómo decirlo tiene muchos estereotipos o clichés que ves en la mayoría de las películas de terror y suspense por ejemplo el gato espeluznante en la casa solitaria en medio de la nada vecinos cuestionables y misteriosas coincidencias contribuyen a eso creo que lo que lleva esta historia promedio a una película algo decente es la actuación de los involucrados y sobre todo en su carrera corta pero incuestionablemente larga dakota fanning está mostrando un gran rango por su edad vamos a ver cómo se compran los yanquis esos pedazos de caserones sólo para vivir dos o tres personas y encima en un pequeño pueblo al lado de un espantoso bosque con cuevas vamos ideal para películas de terror mira os arreglo la película rápido si se hubiera ido a vivir en un apartamento con dos dormitorios nada de lo que ocurre en el fin hubiera pasado más que nada por falta de espacio mira os lo pongo más fácil en mi casa robert hendino se hubiera pispado de lo que estaba pasando enseguida porque es que si se cuela un intruso no tiene donde esconderse había un problema que estás dibujando a usted muriendo mi valoración del escondite es de un 5 sobre 10 las actuaciones de los involucrados y hablo de robert de nero su actuación aquí no es tan notable como se espera de un actor con dos oscars y mira que a mí de niño me encanta de nero fue lo suficiente bueno aquí como para hacerme olvidar el enviado y luego tenemos a la asombrosamente buena dakota fanning dakota te tiene enganchado desde el principio eso es un gran logro para una niña que tenía en esa época 11 años para alguien tan joven convencerme de que estaba realmente tan asustada es asombroso y espantosamente buena elisabeth y funky jansen es agradable verlas aunque solo sea brevemente nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado